El traductor no tiene que callar, tiene que hablar. Es un poco partidaria, aunque el eclecticismo es mi modo de funcionar. Yo soy la desconeguda. I va a hablar del cos de la dona, y por qué no, van ser lésbicos, etc. Lleva del sec y de la tristesa maravilla, lengua de verlo. Los participantes y los escritores que han participado en el proyecto han seguido con las correcciones, han aportado fotos, ilustraciones, y ha sido un trabajo colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!